Bueno, de regreso, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Maestro Jimmy, maestro Jimmy. O sea, la neta, la neta en muy poco... El manejo que tiene Jimmy... Son unos maestros, son unos cracks, güey, o sea, critiquen lo que quieran criticar, pero le regresaron en la peor semana de la historia de la selección mexicana en cuatro días, la confianza. O sea, es increíble, o sea, a ver, que Jimmy Lozano tenga el valor de decir, porque así lo dijo en los maestros, así lo dijo en el Mundial. Él puso una tabla con los jugadores con los que jugaría y son los que va a traer, perdón, pero Jimmy para presidente, a ver, que diga, a mí no me gustan los estilos de coca, es la mejor crítica que se requería con todas las... porque evidentemente él va a tener seis partidos para enseñarnos que puede hacer jugar vistoso a su equipo. En verdad, en verdad quieres a Jimmy... En verdad quieres a Jimmy para presidente sabiendo que es de derecha. No, eso es decir, Luis, deja de decir también tu tarugada. Ah, no, 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 no es de derecha. Ah, bueno, el aplaudidor número uno, eh. Que no es aplaudidor, güey, aplaudo porque en verdad se requería que un personaje así, joven, echado para adelante, actualizado, muy bien preparado, le ponga buenos a los votos. Entonces, Jaime Lozano, a ver, todavía no juega en un solo partido, ¿no? Y ya lo estás poniendo como si fuera el gran entrenador de la historia de la humanidad. Está bien. Tú ya estás poniendo uno de los peores equipos de la historia. No, yo estoy diciendo que... Pero eso no es una mentira. Yo nunca dije eso. Eso no es una mentira. Yo dije que México tiene la obligación de ganar la Copa Aura y tú abres un maldito paraguas porque eres un verdadero aplaudidor diciendo esas estupideces de... No, es que está empezando y ya, le regreso la confianza, güey. No, no mames, no pueden exigir, güey. No, a ver, no, perdóname. Yo estoy diciendo lo que digo y lo sigo diciendo. México tiene la obligación de ganar la Copa Aura y cualquier otro resultado es un fracaso. Un maldito fracaso. Y tú estás hablando de Jemelozano como si yo hubiera ganado la Copa del Mundo. Y no ha dirigido ni un partido. No ha dirigido ni un partido. Yo nada más quiero saber... ¿Sabes qué dijiste del bloque anterior? Mesura. Mesura, Enrique. Yo lo único que quiero saber es cómo va a mejorar. A ver, ¿es una cuestión de confianza que a Jorge Sánchez le fueran los gringos y se lo burlaran los gringos? ¿O una cuestión de calidad? ¿Es una cuestión de calidad o de confianza que Uriel Antuna llegue a la línea de fondo y no le dé un maldito buen servicio? ¿Qué suelta Antuna, güey? ¿Qué te hizo...? No, no, no. Yo nada me estoy poniendo ejemplos. ¿Qué te hizo Antuna, en verdad? A ver, ¿es lógico que Edson Álvarez pierda pelotas en el centro del campo como las perdió con Estados Unidos? No. ¿O es cuestión de confianza? No. ¿O es una cuestión de calidad? Es una cuestión de calidad o confianza que Memo Choa salga mal. Es una cuestión de calidad o de confianza. ¿Y es una cuestión de orgullo que Jimmy Lozano hoy vaya a dirigir a México? No, está bien. Yo nada estoy diciendo. ¿Es confianza? O sea, el fútbol se trata de confianza de echarle... No, se trata de... Gracias a Jimmy Lozano el concepto de incondicionales no desapareció. Enrique, Enrique, me valen los incondicionales tus campañas. A mí lo que yo lo único que te voy a decir es la realidad es esta. El fútbol gana la calidad. Generalmente. Argentina ganó el Mundial de Fútbol por calidad de sus futbolistas. Ay, por... Francia fue campeón mundial y subcampeón mundial por la calidad de sus futbolistas. Porque si sacabas a unos, metías a otros y jugaban... Ahí está la demostración, ¿no? ¿Es mejor matar a usted Ketson? ¿De Paul es mejor que Ketson? Yo creo que sí. Yo creo que sí. España ganó la Copa del Mundo en el 2010 por calidad. Por calidad, no por suerte ni por... ¿Qué era más bonito Iniesta y Xavi? Como no va a ser suerte Gerardo, ya ves. O sea, ¿cómo no va a ser suerte? No, porque Inca es una parada. estuvo a punto de eliminarlos con Paraguay, con Paraguaycito. No. En el Ellis Park en Sudáfrica. No los eliminó. Es campeón del mundo por calidad. En la semifinal solamente un tiro de esquina. El primer error que pierde Alemania fue contra el... ¿Cómo le llaman al Tarzán? ¿El Puyol? No, Enrique. Si sabe la historia de eso, se lo dijo 60 veces Xavi y le dijo a Puyol a Xavi. Pónmela ahí. Pónmela ahí. Pónmela ahí en el siguiente esquina porque no están marcando los alemanes. Y que Casillas se haya ganado salvando esa de Snyder. No, no, no. No se cagó. No, es calidad. Y la de Robert. No se cagó. Es calidad. A ver, el portero argentino este insoportable, ¿cómo se llama? El Papu. No, Dibu. Dibu. El Dibu Martínez. Cuando le saca el Dibu Martínez en la última jugada del partido contra Francia en el estadio de Doha. Una pelota a este, al francés, creo que era Cavadín, no sé quién fue. Que la saca con el pie. Eso fue suerte o calidad. Es calidad de Dibu Martínez. Es calidad. El fútbol gana la calidad. No confundamos a la gente, Enrique. Por Dios. Pues dejen el Díker. Y la Díker. Y yo no te voy a pedir un favor. Y te voy a decir en serio, cabrón. En la mi amiga de mi vida te vuelves a meter con Iker Casillas que se lo cagó. Porque Iker Casillas es el mejor portero que tiene en el mundo y es un imbécil. Además, el Barcelona ayudó mucho a que ganaran esa Copa del Mundo. Además, el Barça fue clave. Te puedes meter con quien quieras, con mi papá si quieres, pero no con Iker Casillas. ¿Y sabes qué? Con tu papá. Muy acelerado, ¿no? No ha sido un buen viernes. Pero bueno, ya el lunes ya ahorita hizo ridículo, el lunes ofrecerá seguramente disculpas, ¿no? Pero bueno. A ver, ojalá este fin de semana y te invito, en verdad, que estás allá en Acapulco, pasa la viernes, pero que reflexiones. Luis, no puede ser eso. Reflexiona Enrique. Luis, a ver. Vamos a una pausa. Vamos a calmar. Ya lo hizo.